Sí, un poco así, cuando llegas a un equipo nuevo se conoces a alguien mucho mejor y por suerte también ha venido para la feria y también conozco a Duarte desde la etapa de Córdoba y la verdad es que conozco a la gente y lo siento más fácil. No, 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 la verdad es que con él no estoy al lado y este tiempo de ver que hay contacto con él y bueno, yo he estado aquí, la he tomado muy buenas temporadas y bueno, normalmente para nosotros pues se ha marchado y bueno, hasta ahí te puedo sentir con él, la verdad es normal. ¿Te he intentado tomar la decisión desde la batería? Bueno, la verdad es que tenía otras propuestas para él pero desde el principio es que más me interesa a la batería y por lo tanto es la primera actitud que tuve y ya está, bueno, siempre te he intentado tomar la decisión correcta y todo el momento. ¿Qué es la primera actitud que viene a la batería en el segundo año de su regreso a la primera edición? Pues el equipo junto al objetivo de mantenerse en primera edición que la verdad es que es el objetivo principal y porque tenemos que pelear todos juntos y bueno, yo creo que hay un buen grupo de gente y seguro que habrá un equipo muy bueno dentro del virtual y la verdad es que tenemos que conseguir el objetivo. ¿Cómo se debe ser una acción? Y yo creo que siempre hay un tipo de bits por esta edición. ¿Cómo se definiría un jugador? Bueno, no tenemos que sereki o no? Un jugador del lateral directo, también jugador del central y bueno, me gusta ser atensivo, Gustavo sempает de la adversidad del físico y bueno, No sé, pues sí, tampoco me gustaron mucho las cualidades, ¿no? Yo he visto que hay vosotros y espero que sea lo mejor de mí, que sea lo que vengo y que sea lo que vengo. Con Mitchell en la banda, sí. Compitiendo con Mitchell. Sí, tengo que estar hasta pedido, hasta vuelto y, bueno, la competencia es buena, también está un equipo de pelea, que no sé si semana luego viene hoy y, bueno, siempre tiene que haber competencia en el equipo porque, al fin y al cabo, es beneficio para todos y, bueno, pelearemos y, al final, pues, no puedo dar lo suyo para ayudar al equipo.